Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo aplicar paso a paso el aceite de linaza COFAN. Antes de empezar, vamos a cubrir la superficie que no queremos manchar y a protegerla. Para un acabado perfecto, lijamos bien la superficie para limpiar las impurezas que pueda haber de la madera, sobre la que usaremos nuestro aceite de linaza. Vertemos el aceite de linaza en el recipiente. Para una correcta aplicación, usaremos un recipiente con escurridor que nos permita escurrir bien la brocha. Para terminar, aplicamos el aceite de linaza y dejamos secar 24 horas. Recomendamos al menos aplicar 3 capas para que su acabado sea profesional y de calidad. Las propiedades del aceite de linaza. Sella los poros de madera. Protege de la humedad. Previene el ataque de insectos y el crecimiento de hongos. Protege de los rayos ultravioleta.